Esto es un éxito Este es el ritmo Y este es un éxito más De publicidad es la conchita En Conaricur Y con los conquistadores de Ninja ¡Luego, güey! El saludo va para José Arroyo El patricheño del sabor Sonido Cines Cosa Hoy ya no quiero verte contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz Lejos de ti No soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz Lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Y para todos los que representan Los príncipes del sabor En el go Chesito Records ¡Rico! Y para la nueva ley sonidera Sonido, ritmo y la corre De Mario Alberto y la corre Puro sabor Chesito Records Sonido, ritmo y la corre Con tu grupo Como Jimmy Estrella En San Rubán Para todos los soldados del Estad del Sonido Cine ¡Como la vaina! Un día me amas luego te olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz Lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Gracias. 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 Gracias.